El ingeniero agrónomo Fabián Rosadilla, titular de la empresa Inagua Farm, es pionero de la agricultura en hidroponia en el departamento de Artigas. En realidad la hidroponia significa cultivo sin suelo, sin tierra. Lo que se hace es producir con agua y nutrientes, que esos nutrientes son específicos para hidroponia. Son de alta solubilidad, cristalinos que se llaman, no generan residuos. Y bueno, decimos que contribuye al cuidado del medio ambiente también, porque se reduce el consumo de agua hasta un 90%, dependiendo de la situación de la edad. Pero en invierno 90, en verano 70 aproximadamente, de consumo de agua. Y a su vez, los fertilizantes son netamente absorbidos por la planta y no contaminan los suelos, como en el caso de la agricultura convencional. Que los nutrientes, lo que no es absorbido por la planta, se percola por el suelo y contamina las napas freáticas de agua y demás. Y bueno, y con respecto a la salud humana, que sea saludable, nosotros controlamos el ambiente donde se genera la producción. Bueno, es una planta sana, porque le damos todo el nutriente necesario que necesita la planta para desarrollar todo el potencial. Entonces, es una planta que no tiene ningún problema sanitario, porque está bien equilibrada. Para que esa planta sana, es sinónimo de que la planta está bien nutrida, bien equilibrada con los nutrientes. En algún eventual ataque de insectos o de patógenos, como puede ser algún hongo o alguna bacteria, la planta ya tiene herramientas como para defenderse. Entonces, lo que nosotros podamos llegar a aplicarle como remedio, digamos, hablando mal y pronto, son productos orgánicos que se usan en producción orgánica, ¿no? Y en bajas cantidades y que no son perjudiciales a la salud humana. La sequía también generó impactos en la producción nacional de uvas y vinos, con una merma productiva que supera el 30% con relación a lo cosechado en la vendimia pasada. No obstante, el abastecimiento de vinos al mercado interno y para la exportación no se verá resentido. Habrá vino suficiente y de calidad destacada. El agrónomo Eduardo Félix, quien se desempeña en la asesoría técnica del Instituto Nacional de Vitivinicultura, concluida la actividad de elaboración de vinos con uvas de la vendimia del 2023, informó que a los complejos industriales dedicados a la vinificación, ingresaron este año 68,5 millones de kilos de la fruta. En 2022, el ingreso fue mucho mayor, poco más de 100 millones de kilos, recordó. El profesional señaló, de cara al futuro, que las condiciones productivas de la campaña 2022-2023 fueron especiales, dado el déficit hídrico que se fue soportando, con una sequía que estresó a las plantas en los viñedos. Por lo tanto, es esperable que en la vendimia del 2024 haya también una merma en el rendimiento. Joaquín Martini Corena, delegado de la Federación Rural en la Junta del Instituto Nacional de la Carne, se refirió a cómo se visualiza el escenario para el mercado cárnico. El indicador móvil de exportación de las últimas tres semanas está en torno a 4.500 dólares para la carne bovina. En China hay mucha expectativa ahora para la feria. Vemos también que los ganados que se están faenando están con menos kilos de los deseados por el tema de la sequía y que las cuotas se vienen cumpliendo parecido a como venía el año pasado. Y bueno, esperemos que esta feria y lo que es la dinámica de este segundo trimestre sea un poco movida. Igual la faena la estimamos que para este año va a estar un poco menor a lo que fue de los 2.400.000 del año 2022 en vacunos. Y estimamos que va a estar en torno a 2.100.000, más o menos lo que viene dando, un 17% por debajo. Sí, mencionaste también lo que es el tema Medio Oriente. ¿Cómo visualizan ese mercado, también teniendo en cuenta la potencialidad del mismo? Bueno, en toda la región de ASEAN, Malasia, Indonesia, Vietnam, se están tratando de poner a punto todo lo que es certificado sanitario y también hay algunos mercados que tienen rito halal de faena. Y bueno, se está trabajando para abrir, que es un mercado que tiene un potencial muy grande, que tiene 800 millones de personas en esa región y que tienen para crecer mucho el consumo de 3 kilos per cápita de carne de bovina. Y bueno, esperemos que se pueda seguir avanzando. Se ha estado conversando sobre la posibilidad de realizar algunos cambios dentro de lo que es el protocolo que existe con China. La Junta del INAC en general no tomó una posición definida al respecto, pero en tu caso como representante de la Federación Rural, ¿cómo ven esa posibilidad? Bueno, estuvo el ministro, ya es una decisión que se va a plantear ahora a fin de abril y en mayo en la visita oficial. Y bueno, Federación Rural, como lo dijo también el presidente Urias, se discutió. Y bueno, se cree que con el protocolo como está ahora, a pesar de que la menudencia, el mondongo está por fuera, podemos ingresar con hueso a China y que tuvimos años muy buenos de exportación, como el año 21 y el 22, lo que es a junio del año pasado. Y con este protocolo vemos que puede existir un riesgo de no poder conseguir lo que... Pero bueno, el Ejecutivo está confiado que puede acceder a mejoras en ese protocolo y así lo entendió y lo va a negociar. En el mercado del ganado para faena, tiende a estabilizarse en valores, manteniendo la firmeza. Persiste la agilidad y el dinamismo de semanas anteriores, aunque se acentúa la disparidad de precios entre plantas. El rango de valores está entre 4,10 dólares y 4,30 dólares por kilo en cuarta balanza para el novillo pesado especial. Algún frigorífico donde están operando equipos de faena kosher ofrece algún centavo más para concretar los negocios. Los negocios por vaca gorda van entre 3,80 y 3,90, con algún ganado puntual, especial y pesado que puede llegar a acercarse a los 4 dólares. La vaquillona cotiza en el eje de los 4,10. Las cargas, en todos los casos, son rápidas alrededor de una semana. El denominador común de las últimas semanas es la baja oferta, sobre todo de ganado de calidad. Eso explica fundamentalmente la firmeza del mercado, pero sin una tendencia al alza como en semanas anteriores. Así ya están pagando el mercado, La Baja